En acciones operativas adelantadas de manera aleatoria por parte de la Policía Nacional, tanto en Barranca Bermeja como en Barranquilla, ocho personas fueron capturadas, quienes harían parte de la banda delincuencial denominada Los de las 52, dedicadas a la comisión de varios delitos como el microtráfico y homicidio. En los operativos adelantados es capturado por orden judicial alias Marihuana, quien hacía parte de la lista de los más buscados en el Magdalena Medio y quien según las autoridades tenía un amplio portuario delictivo. Se desarrolla la operación Gedeón, donde se logra la captura de un sujeto alias Marihuana, persona con más de 10 años de vida delincuencial, que se encontraba en el cartel de los más buscados del Departamento de Policía Magdalena Medio, y ocho capturas más por los delitos de conciertos para delinquir con fines de homicidio, asimismo homicidio agravado y fabricación, porte y tráfico de armas. Asimismo, en los operativos de registro de allanamiento a viviendas ubicadas en los barrios Primero de Mayo, Santana y Las Américas, en la Comuna 5 de Barranca Bermeja, fueron capturados cuatro hombres y una mujer pertenecientes a la banda delincuencial Los de las 52. Una de las capturas fue en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de superfacientes. En la acción fueron incautadas 850 dosis de marihuana. Resultados importantes para la prevención del delito de homicidio en el puerto petrolero de Barranca Bermeja, importante para la contención y esclarecimiento también de varios delitos de homicidio presentados en esta jurisdicción durante este año 2020. Estamos hablando del esclarecimiento de cinco homicidios presentados en esta jurisdicción. El operativo fue un trabajo en conjunto entre efectivos de la seccional de investigación criminal, el grupo de inteligencia de la policía del Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, seccional Magdalena Medio, CTI y el Ejército Nacional. Una importante actividad de policía judicial realizada por más de tres meses y medio, después de realizar una serie de actividades como elementos materiales probatorios y una serie de actividades de dactiloscopia, seguimiento e interceptación, se logra la desarticulación y afectación del grupo delincuencial organizado los de la 52. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de tenencias de armas de juego.